Creo que el grupo jugó muy bien hoy, los entendimos muy bien hoy y el grupo está bien, más con ganas hoy un poco y jugamos muy bien. Es algo muy bonito para mí y quiero marcar muchos más con la 20, con la mayor, con todas las selecciones. Que el grupo está bueno y que llegamos a mejorar y que muchas cosas bonitas vienen. Bueno, fue un partido interesante, todas las selecciones a nivel del área están creciendo, están mejorando, todo está trabajando en programas de desarrollo y de alguna manera también se van viendo cambios significativos. Y ahora ya no hay selecciones fáciles, las del Caribe también son complicadas, Melisa también. De hecho, pues también le compitió bastante a Guatemala y a Costa Rica. Entonces, básicamente estamos todos cerca y el trabajo al final es el que te va haciendo la diferencia. Creo que ahora, pues igual contra el partido pasado contra Costa Rica también se aplicaron mucho. Al final, pues un par de errores que a veces es normal. Son niños que están aprendiendo y son situaciones que te van a llevar a, de ese error, aprender y aparte de lo mental, también superar estos momentos a veces complicados. Pero ahora, pues, siguieron el plan nuevamente bien. Melisa también estaba bien parado. Al final, pues, creamos muchas situaciones. Bueno, nosotros lo que vimos fue la seriedad, la disciplina, el orden que tuvimos al final. También eso al final te da un poco la diferencia, ¿verdad? Sabemos que, como te digo, son, algunos han jugado ahora su primer torneo y también están aprendiendo, están viviendo estos momentos que al final te van a dar un crecimiento. Nosotros nos estamos preparando para el otro año, para el premundial. Y va a ser bien importante que ellos se den cuenta que pueden competir. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo que tenemos de aquí al premundial. O sea, dentro de mucho trabajo tenemos poco tiempo. Pero tenemos que ser bien puntuales en situaciones específicas para poder mejorar. Así que estamos tratando la manera de poder mejorarlas. Nosotros como cuerpo técnico prepararnos también bien para poder dar a ellos las herramientas cuando vienen a la selección. Así que es importante siempre que también ellos, cuando se vayan, en los lugares donde ellos están jugando o entrenando también hagan un extra. Al final también es poco el tiempo que están en selección. Y eso nos complica, pero vamos a tratar de dejarles un plan a ellos para que ellos puedan continuarlo. Y por lo demás, pues, un poco, como te puedo decir, quizás tranquilo, porque sé que ellos de alguna manera van a crecer. Como te digo, los rurales están ahí casi a la par. Ya Belice ya no es como el de antes, que todo el mundo pensaba que le podemos ganar fácilmente. Ahora están ahí y tenemos que tratar nosotros también de hacer la diferencia con el trabajo.